México pide cancelar una subasta de piezas arqueológicas en Francia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia interpuso una demanda en Francia contra los secretarios de dichas piezas para obtener su restitución. El gobierno pidió cancelar una subasta de más de 120 piezas de arte precolombino organizado por la Casa de Ventas Públicas Millón en el Hotel Droult, en París, Francia, que tendrá lugar el pasado miércoles 18 de septiembre. Autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia concluyeron basándose en un peritaje que 95 piezas provienen de Tertihuacán, Guerrero, Oaxaca y del sureste de México, región de la cultura almeca y maya, por lo cual se presentó una denuncia contra los propietarios de dichas piezas para obtener su restitución. Pero el presidente de la Casa de Subastas Francesa Millón aseguró que cumplieron con todos los criterios legales para justificar la propiedad de la colección y siguió adelante con la licitación. El presidente de la Casa de Subastas Millón asegura que los dueños cumplieron con todos los criterios legales para justificar su propiedad de la colección, que reunieron tras una de ellas en una galería de París en 1963, que incluye esculturas, máscaras y objetos religiosos desde antes del año 1000 a.C. hasta el siglo XVIII d.C. Las tensiones por las piezas de arte se producen por medio de una discusión más amplia sobre si coleccionistas y museos occidentales deberían devolver los ojos a sus países de origen. Los coleccionistas y museos muchas veces argumentan que en esos países no recibirán el cuidado adecuado.